El profesor Hernán Quintanilla, la verdad que me gustaría, acá hay variedades, hay deporte, me parece que ahí hay otro tema que es muy baterista, que ya estuvo, dicen que ya estuvo en los Estados Unidos. Buenas tardes. Sí, Walter, muchas gracias primero por habernos recibido y darle la oportunidad a nuestro colegio Asunción de poder conversar un poco con nuestra gente. La verdad es que nos hemos dado cuenta de que en este momento las comunicaciones es algo tan importante como tú sabes. Se dice en términos actuales de comunicación que lo que no se comunica no existe. Por lo tanto, hemos creado en nuestro colegio el departamento de comunicaciones, del cual me toca estar a cargo, como yo, monitor del grupo de talleres de teatro. Bueno, entonces quiero saludarte y especialmente a ti y a los auditores y darte las gracias por permitirnos estar aquí. Y pongo a disposición tuya las chicas y muchachas. Me gustaría, profesor, que usted manejara como conoce el tema. Ahí me parece que tiene un pequeño inconveniente, algo pasa con el temita. Ahí está. Sí, ahí Gonzalo lo soluciona. Gracias Gonzalo. Es colocodino, anda nervioso. Dice que va por la... No, le tiene temor a Auda. No. Todos los verdes hoy día. Dice que no quiere ver los carabineros hoy día. No, si está bien, es que estamos ahí, es que somos muchos los... ¿Ah? Somos muchos los de Corazonal. ¿Está preparado para festejar, profesor? Yo ya estos años ya sé que las cosas se dan por su peso, así que uno sabe. Bueno, quisiera primero que las chicas se presenten cada una. Ellas pertenecen al taller, al grupo que maneja nuestra colega y querida amiga Kika Rivero, ¿no? Chiquilla, se presenten, ustedes pertenecen al grupo de... De danza del colegio. Ya. Pero que se presenten. Sí, por eso, por eso. Deben tener nombre, ¿no? Claro. Primero vamos a preguntarles por qué están aquí, qué gran evento se producirá para ustedes dentro de pocos días. Chiquilla, cada una su nombre y después contesta lo que tienen que contestar. Yo me llamo Javiera Becerra. Bárbara Aldivares. Y Laura del Barrio. Nosotras pertenecemos al grupo CEA Dance del Colegio Asunción. Bueno, el año pasado participamos en una serie de campeonatos a nivel regional y nacional, en el cual ganamos todos los nacionales en la categoría Senior Jazz. Y nos ganamos la posibilidad de ir a Estados Unidos a un mundial de danza, en la cual nos vamos el día 23 de este mes. ¿A qué estado van? Vamos a Orlando. Ah, en Florida. Sí. Vamos a Disney. Sí, pues, sí, vamos a Disney. Sí, porque está un poquito más allá. No, nos quedamos dentro de Disney. En Orlando, ahí está, Civil War. Claro, sí. Bien, me parece interesante. Muy lindo. Ya, chiquilla, ella habló recién de que habían ganado varios otros eventos el año pasado. ¿Cuál, por ejemplo? Está el Cheer Classic hoy. El FNH. Sí, también, que fuimos a una competencia que se trataba de cheerleader y de danza. También era el Cheer Classic y el CS Chile. También fueron los tres nacionales. Y, obviamente, el CS Chile y el Cheer Classic tenían regionales primero. ¿A cuál tuvimos que ir a los regionales para después poder clasificar a los nacionales? Yo tenía que preguntar eso justamente en qué, digamos, en la categoría de ustedes, se presentan de todo el país, qué conjunto importante había allí, a quién le ganaron ustedes. Quiero preguntarte eso, ¿habían de Santiago, al paraíso, Concepción, eso, eso, eso. Habían de Arica, Iquique, Santiago, del Sur, sí. Competencia de regiones. Claro. Era un regional donde sale el campeón nacional y es el que viaja. Es que la compañía tiene como la facultad de llevar a tres categorías de becky de Chile, que es cheerleader, dance y hip hop. Y a nosotros tenemos como el mayor puntaje en dance del país y podemos ir. Por lo tanto, ustedes viajan. ¿Cuántas personas van hoy? Nosotros somos nueve las que bailamos, más la profesora y una apoderada. ¿Ansiedad, eh? Sí, mucha, mucha. ¿Alguna de ustedes ha viajado? Sí, es que el año pasado el grupo también fue a Buenos Aires a una competencia latinoamericana. ¿Cómo anduvieron? Salimos primera en jazz. Salimos primera en jazz. ¿Quién es la profesora? Francisca Rivero. La Kika. La Kika. Un saludo muy especial para ella. Sí, yo creo que esto es importante porque ya trasciende lo local. Me refiero a los colegios de acá, con todo el respeto que me merecen todos los colegios y todos los estudiantes y todos los competidores y todos los deportistas de la comuna. Pero esto trasciende un poco ya lo regional, lo nacional y están ellas saliendo con el nombre de Rengo, ¿cierto? Al extranjero. Por eso es que... Y nada menos que a los Estados Unidos, un país inmenso, un país que a nivel escolar son muy fuertes, muy bien en las diferentes disciplinas deportivas que tiene Estados Unidos. Bueno, y ya no es casualidad. Hace muy poco también un equipo de cheerleader, de pichilemo, fue a los Estados Unidos y fue primero donde había un renguino. Claro. A pesar de los renguino veo acá un muchacho que está muy calladito porque no creo que él vaya con ellas, pero cuál es tu nombre, preséntate por favor y dinos por qué estás aquí, cuál ha sido tu participación en este campo de la competición artística o cultural. Ya me llamo Guillermo Vázquez, soy campeón nacional y continental en batería. Y como dicen los nombres, gané un campeonato nacional, representé a Chile en el extranjero, en una competencia internacional y salí campeón continental. ¿Y perdonaste latinoamericano también? No, se tomó como el continente completo. Ah, ¿y dónde fue eso, digamos, la preselección de esto? ¿Dónde fueron...? Primero se tenía que elegir a un representante de cada país que se lleva a cabo a través de competencias regionales, después de provincias y así sucesivamente, hasta elegir a un representante. Y después pasa un tiempo en el que uno tiene que ensayar y el gobierno le informa a uno de qué día y más que nada la plata que se le va a depositar a uno para realizar el viaje. Oye, una consulta porque parece casi hasta curioso y que uno no tiene idea de este tipo de competencias y del nivel que tiene. ¿Tú eres renguino? ¿Tú vives acá? Sí. ¿Y tú, digamos, por lo tanto, ensayas acá? ¿Con quién te juntas? ¿Dónde lo haces? ¿Cómo lo haces? Más que nada ensayo en el colegio porque en mi casa los vecinos al tiro me llaman a los carabineros. Así que en el colegio ensayo casi día por medio y de dos horas a tres horas solo. ¿Y quién te dirige ahí? ¿Quién te asesora como profesor, monitor? ¿No hay nadie? No, solo. ¿Eres didáctico? Autodidáctico. ¿O tomaste clase? No, autodidáctico. Didáctico. Sí. ¿Verdad? Sí. Autodidáctico. ¿Y en Santiago competiste con otros? ¿Cuántos muchachos viven en esta disciplina? En Santiago se llevó a cabo más que nada en Chicureo, en unos galpones. Y eran concursantes de todo el país, éramos trescientos sesenta y tantos. Y entre esos gané y salí elegido representante de Chile. ¿A qué parte fuiste? Perdón. A unos galpones en Chicureo. En Chicureo. ¿Y después cuál fue el segundo paso? Después de eso, cuando uno ya gana, el gobierno se comunica con uno y le dice qué fecha. ¿Pero dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Después del Nacional? ¿A Washington? A Washington. ¿Directamente? ¿A DC? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Te acuerdas, no? Al DC, ¿no? Sí. Al DC. Porque hay dos. Sí. No, no es que... El estado de Washington. Más que nada llegué allí a Estados Unidos y había una persona esperándome en el aeropuerto y ella nos llevó al hotel con los otros concursantes. ¿Fuiste solo? Sí, porque... ¿Nadie te acompañó? Tenía que ir con uno de mis papás o alguien mayor, pero a mi mamá le da miedo a volar y mi papá recién lo habían operado de la pierna. ¿Fuiste solo? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, fue algo completamente nuevo porque para empezar nunca había salido de Chile y ya representar a Chile en algo ya más internacional y más grande es como uno siente un gran peso encima. ¿Te acuerdas en qué parte de allá actuaron en el centro que hay un... ¿Cómo se llama? El Kennedy hay un gran centro. ¿En qué parte? ¿No te acuerdas? ¿En qué lugar actuaron? No, fue en un teatro, pero que... Sobre el grande. Que lo adornaron completo para la ocasión. Pues ha sido el Kennedy Center, que está ahí. ¿O el Memorial Center? Sí, el Kennedy Center. Grande. Bastante. Y además, pero no salieron a otras partes, ¿no conociste otro lugar? Uno tenía, uno como que tenía su día bien regido por horario. Había cierto tiempo para ocupar el estudio y ensayar con la batería. Después tenía tiempo uno para dormir, comer y si uno quería tenía como una hora y media para salir a conocer. ¿Pero le llamías a alguien que te llevaba? La persona que esperaba, que me esperaba en el aeropuerto ya se tenía que hacer cargo de las necesidades que yo le presentara. Como un chaperón. Como una cosa así. Como un chaperón, conocer el Capitolio, el Mall, todas esas cosas, los museos. Lo único, el museo sí me llevó y la Casa Blanca también. Ah, qué bien. Esos fueron los grandes lugares que conocí. ¿No nos viste a Obama? No, no te doy la oportunidad. ¿Con ganas de volver? Sí, obviamente, ansioso, pero ahora... ¿Te gustaría Europa? Allá tengo que ir, se supone, en cinco años más. ¿Sí? ¿Tú perteneces a algún año? Creo que a Alemania. ¿Alemania? ¿Cuál? Hay una sola, te pille. No, pero se divide en occidental y oriental. ¿Ah? Se divide en occidental y oriental. ¿Pero te quiero preguntar, tú perteneces a algún conjunto musical o solamente lo haces en la pura batería? No, yo más que nada tengo un amigo que toca guitarra y más que nada por ociosidad a veces nos juntamos y tocamos. Pero es por ensayar para representar a Chile solo. Oye, no fuiste ni uno de estos concursos de la tele, el talento chileno, todas esas cosas que hay una forma de difundir más el nombre de nuestro rengo. Pues lo vamos a las chiquillas para... Profesor, pero me gustaría detenerme un poquito, por favor. Todo esto se lo tenían guardado ustedes bastante tiempo. Yo el colegio lo... Bueno, el menor mío estuvo cuatro años ahí. Así que lo conozco bastante el colegio. Ha tenido muchos cambios. Hay muchas caras nuevas también en lo que es la parte profesores. Bueno, pero a mí me sorprende todo esto. Todos estos logros y ahí calladitos. Yo la verdad que... Sí, exactamente. Mira, yo por eso... Por lo bueno... Perdón, y para terminar, creo que ha tomado una muy buena decisión el colegio. Que usted tenga que ver con la difusión. Sí. Que es lo que necesita el colegio para afuera. Porque el colegio... Yo al menos que... Lo que más me gusta es la parte deportiva. En todas las diferentes gamas de disciplinas deportivas. Y esto ustedes lo tenían, estaban ahí calladitos. Mira, Walter, yo creo que esto es lo que a mí personalmente me movió. Hablamos con el señor Vera, con quien somos grandes amigos desde la infancia, digamos. Hace muchos años. Para que diéramos a conocer estos logros. Por los chiquillos. Porque no es posible que estas chiquillas estén hermosas. Hay como escondidas con estos logros nacionales e internacionales. Yo creo que el mérito de ellos, este chico que dice que solo toca batería. Y ensaya y van a Chicureo. Y como pueden. Y van y dicen, no voy a ganar el campeonato nacional. Oye, realmente son logros importantes. Bueno, aparte de eso, nosotros... Tú sabes que en el tenis de mesa con Richard Maturana se han logrado también logros nacionales. Y nosotros con el grupo de teatro, muy modestamente, ganamos también un año todo el campeonato nacional de teatro. Y los chicos han ido a Argentina también a representar a nuestro colegio y a nuestro país y a nuestra comuna. Así que eso es lo que nos ha movido a, digamos, a darnos a conocer a ellos. Esta semana esperamos nosotros hacer una conferencia de prensa, un punto de prensa, como se dice ahora, en el colegio. Estamos viendo la posibilidad de invitar a algunas autoridades y está programándose para este otro jueves, que es el jueves santo. En la mañana un acto en el establecimiento para despedir a estas niñas que nos van a representar tan dignamente. Y también representados que vamos a ir. Y estamos tratando de ver la posibilidad de algunas autoridades comunales que estén en el colegio. Chiquilla, les paso el micrófono porque si no, no me lo quita nadie. ¿Ustedes cuándo ensayan? ¿Cuántas veces en la semana? ¿Cómo lo hacen? Etcétera. Bueno, nosotras entrenamos casi toda la semana porque tenemos dos niñas que son de Arrancagua, que nos van a acompañar a nosotras, porque, por ejemplo, el gasto salió del bolsillo de los papás, todo. Entonces hubieron unas niñas... ¿De cuánto estamos hablando? De dos millones por niña, en total como entre 17 y 18 millones de pesos. ¿En el equipo? En el equipo, sí. Porque tenemos que costear nuestros trajes, el pasaje, el alojo... Los pasajes, pero los reciben allá. Pasaje y alojamiento. La comida también tenemos que pagar allá. ¿Cuánto está costando 500 dólares? ¿Qué cosa? ¿De vuelta? No sé, es que nosotras fue un par. Ah, un paquete. Fue un paquete, sí. Porque a nosotras, por ejemplo, nos informaron que teníamos el cupo para viajar y ahí mismo, desde el campeonato, nos ven los paquetes y todo, porque somos tres equipos que viajamos el mismo día. Y nos alojamos donde mismo. Tres equipos de Chile. Sí, claro. Uno de Santiago y otro que es de, no sé, pero es de Chile. Es de Chile. De eso es de Santiago también. O sea, es un esfuerzo que hacen allá, es un esfuerzo. Sí. Y los ensayos son acá en... Son en el colegio. Casi siempre son los lunes, martes, jueves, viernes y sábado a veces. En la mañana. Mira, tal vez un poco como profesor y como más que el artista o el deportista, nos interesa la persona, ¿verdad? ¿Qué ha significado en la vida de ustedes para ustedes haber salido a estas competencias, participar? ¿Qué cambio se puede producir en ustedes? ¿Qué les ha pasado a ustedes? Igual esto nos ayuda más como a pensar en el futuro, a querer seguir estudiando, a querer seguir viajando. Esto también de repente nos aleja hasta de los vicios, porque no tenemos tiempo para hacer otras cosas, no tenemos tiempo para salir. Entonces quedan como danza y los estudios. ¿Se pueden llevar las dos cosas? Sí, sí, pero hay que tener... ¿Cuánto tiempo que vienen trabajando para conseguir este logro? Nosotras, por ejemplo... El colegio tiene la academia de... Sí, sí... ...el honor. Obviamente que ella siempre se ha jugado por nosotros. La responsable, me imagino. Ella busca el campeonato, no organiza ¿Acá topan techo o van a seguir? No, seguimos Igual hay varias que Por ejemplo ellas que son de cuarto Entonces igual es más complicado Pero estamos viendo el tema de seguir fin de semana Los veranos Vacaciones de invierno ¿Y las que salen se van y después ya vienen otras a reforzar el equipo? Claro, es que por la academia ¿Cuántas componen el equipo? Es que hay como dos o tres Que quedaron fuera del viaje por el tema del dinero Un año fuimos catorce Y ahora somos las nueve Igual después de reponer No, pero con las chiquillas En este país ¿Sabes cuánto te pone Luquita al Estado? O el IND O la Federación ¿Cuánto consiguen medallas? Sí, pero independiente de eso La danza en nuestro país no está tan desarrollada Tampoco La danza en nuestro país no está muy desarrollada Como se ve en el país No, pero hablamos general en lo que es disciplina deportiva Pero eso, estas disciplinas masivas Menos, tú sabes lo que pasó con esto Los paraolímpicos Imagínate a esa chica de la bicicleta Que no consigue medallas El próximo año no va a tener Pero va a tener porque tuvo un accidente Y Farca que ha ayudado Y Tomás González Y todo Con aporte Que se los consiguen Entonces No hay una política nacional Y esto hay que decirlo claro Nosotros, mira Yo te digo En cuanto a teatro Aquí hay certámenes Todos los años Aquí en Pichilemo Hay certámenes en Pichilemo En cuanto a teatro De todos los colegios de la región Bueno, resulta que hace dos años En el gobierno pasado Suprimieron Suprimieron Los regionales de teatro Algunos años antes Se habían suprimido Los nacionales de teatro O sea, vamos para atrás Afortunadamente Nosotros Los pedagogos teatrales Nos reunimos Y decidimos Entre nosotros Hicimos el festival De Pichilemo Y así lo logramos Tenemos la esperanza De que Con el nuevo advenimiento Del régimen actual Repongan Este Encuentro regional En Pichilemo Yo tengo una entrevista Estos días Con la nueva Directora regional Verónica Aton Me conoce Y somos muy conocidos Para plantearle esto Que necesitamos Pero me gustaría Hacer la misma pregunta Que la chica A este muchacho aquí ¿Qué ha significado En tu vida personal? Esto de participar en esto Realizar tu vocación Y además Encontrarte con el mundo Que ha ido conociendo Bueno, más que nada Es como Algo bastante nuevo Pero al mismo tiempo No soy de esas personas Que por tener un gran logro Quieren que se haga público Si de hecho Hasta en el colegio El Richard me pidió una foto Para ponerla Como al El hall del colegio Como alumno Destacado Una cosa así Pero ¿Y por qué? Porque No No le hallo Como La gracia A Dar a conocer Grandes triunfos Lo encuentro como Presumirse O algo No No Yo creo que está equivocado En eso Porque Yo creo que está Explicando De humilde El ser humano Busca siempre referentes Modelos Los jóvenes Ustedes buscan modelos Tú representas un modelo En alguna medida Porque está El esfuerzo De una persona Que Como dijo esta chica ¿No es cierto? Esto nos aleja De los vicios Porque eso es lo que necesitamos Ahora Que los chicos Tomen la batería Vayan a la danza Hagan teatro Hagan fútbol Hagan ping pong Eso es lo que se necesita Entonces Tú al revés Debería Yo te felicito Por la humildad Que tienes Eso ojalá Nunca lo pierdas La humildad Porque Cualquier persona Puede que lo haga Con mucho esfuerzo Pero sí decirle A otras personas Porque deben haber Músicos como tú Que no tienen La posibilidad Entonces cuando ven Que otro lo hizo Uno dice ¿Y por qué no podría Yo también? Y se lanza En digamos En la conquista De su vocación Ese llamado interno Que uno siente Y lo otro Con tus capacidades Con tú Lo que has conseguido Podés abrir muchas puertas Para otros Que hacen lo mismo Que haces tú Así que Yo solamente Me van a disculpar Es un compromiso Que tenemos La radio es Y además Día viernes Día de programaciones Chicos Les quiero agradecer Pero sí Me comprometo Con ustedes Se lo dije Al profesor Tenemos una muy buena Relación con el profesor Para cuando ustedes gusten Para que conversemos A la vuelta Cuando retornen Cuando retornen Para que conversemos Cómo les fue Cómo la pasaron Sí Ya queremos dar Una información Que nosotros El día de lunes 21 de este mes Vamos a realizar La gala De despedida En el teatro Que va a ser A las ocho De la tarde Para que la gente Pueda asistir El valor de la entrada Es de mil pesos ¿Cierto? El lunes 21 El lunes 21 ¿Hora? A las ocho ¿Veinte horas? Sí Perfecto Yo acá Le voy a dar Como un bombo En fiesta ¿Estamos? Me comprometo Chica Gracias por venir Profesor Gracias por venir A usted Lo quiero un poquito más Lo veo Estoy muy tímido No, no Mira Si sacaras un poquito más Lo que tienes ahí adentro Vaya Yo creo Ni en Júpiter Te van a aguantar Te lo digo en serio Gracias Que tengan un lindo fin de semana Y si no las veas Chicas Que tengan un lindo viaje Aprovechen estos Estados Unidos